Sí, ingresan para esta primera sesión 29 nuevos proyectos que van a ser tratados, seguramente muchos sobre tablas y algunos irán a comisión. Y también se va a hacer, lo primero que va a hacer la sesión es tomarle, le voy a tomar juramento al concejal Sefrino Costa, algo que no se había hecho porque eran reemplazos muy cortos lo que había hecho y en la otra oportunidad directamente no hubo sesión. Pero bueno, ahora al ser un periodo muy prolongado vamos a hacer el acto formal. También se van a disponer las comisiones, los días y los horarios con las distintas presidencias, se van a poner en consideración del cuerpo que ya están acordadas. Y después hay varios proyectos, en total son 29 de los distintos bloques que tienen que ver con solicitudes, pedidos de informe hacia otras reparticiones, que tienen que ver con mejoras, reparaciones, luminarias, bueno, una serie de proyectos que siempre son costumbre en el Consejo Liberante y también ingresa, que lo van a tratar o no, eso lo determinará la reunión de presidentes del bloque el próximo lunes, el tema de la rebaja, no la rebaja, sino poner en reconsideración el aumento de la tasa de alumbrado a partir del 1 de julio. Pero bueno, eso es algo que lo van a decidir los presidentes del bloque en labor parlamentaria. Respecto a lo que es rendición de cuenta, ¿hay idea de cómo lo van a trabajar los diferentes concejales? Bueno, eso, omití decirte que también ingresó, se le va a dar ingreso a lo que es la rendición de cuentas, el Consejo Liberante tiene plazo hasta el 31 de mayo para poder aprobar o no las cuentas del ejercicio del año 2017, bueno, ahora se le da ingreso el lunes, va a ir a la Comisión de Hacienda y todos los concejales van a poder acceder a la información, tendrán que, si quieren revisar documentación, tendrán que bajar porque es algo que se hace inviable subir las cajas por el peso, la gran cantidad de documentación, ya el año pasado hubo una discusión, creo que fue estéril, terminamos dejando las cajas debajo y bueno, hay que hacerlo así, así que van a bajar los concejales y revisarán y después, bueno, se tomarán las decisiones que correspondan. Albini, en la apertura de sesiones, el Intendente anunció que cada concejal va a tener una clave para seguir más de cerca algunas cuestiones que tienen que ver con la parte económica, digo, ¿eso puede también favorecer a lo que es posteriormente la rendición de cuentas? Sí, seguro, a ver, esto es algo que veníamos reclamando hace dos años, desde que yo asumí como concejal veníamos reclamando la clave del sistema RAFAM, era imposible, teníamos la clave pero no podíamos ver nada, bueno, fue una lucha constante, bueno, por suerte hemos logrado que ahora nos van a dar la clave, vamos a tener el acceso, ya hablé con el área de Economía, de Hacienda, para poder acondicionar el tema informático en lo que es la Secretaría y si podemos lograr que cada bloque en su terminal tenga ese acceso, sería mucho mejor para poder simplificar el trabajo, porque hay cuatro bloques y se complicaría un poco con una sola computadora, ¿no? Así que creo que sería importante si podemos tener cuatro terminales, más la de la Presidencia, la de la Secretaría, así que, bueno, seguramente en estos días ya avanzaremos para tenerlo cuanto antes por el tema de la rendición de cuentas, ¿no? ¡Gracias!